Pues tenemos aire, hace rato teníamos lluvia con aire y pues le, no se como se dice que le, pues le chingó pues de aquí, donde está en medio, ahí donde está en la pantalla en medio, se despencó, no está todavía cortada al cien, pero se despencó de ahí, esta rama, pobrecita pues, ahí están todas, está muy grandísima para arriba, por eso es, que el aire no, tuvo compasión y ella no pudo, pero, se la cortaremos y de ahí brotarán nuevos brotes, van a ver que sí, la corte, la corte, la corte, la corte, la corte.